Hola, soy Martín. Número 10. Huellas de los Hopi. El Parque Nacional White Sands en Nuevo México es principalmente un desierto calcáreo blanco, pero hace miles de años era un lugar muy diferente. Nuevo México era una zona templada con un floreciente ecosistema de plantas y vida silvestre. Recientemente se descubrieron algunas huellas antiguas conservadas en el suelo blanco calcáreo. Esta es una prueba clara de que los humanos vivieron aquí hace miles de años. El antiguo par de huellas data de hace aproximadamente 23.000 años, y estas huellas están poniendo patas arriba todo lo que se sabe sobre los seres humanos en Estados Unidos. Estimaciones anteriores ubicaron la habitación humana en Nuevo México hace no más de 13.000 o 16.000 años. Los científicos también descubrieron algunas semillas cerca de las huellas que fueron masticadas por los mismos humanos antiguos, demostrando de una vez por todas que las personas vivían aquí. Jack Carey, un experto en la historia de Estados Unidos, dice que el descubrimiento es un gran problema para los antropólogos. Será necesario reevaluar todo lo relacionado con la migración humana a las Américas, especialmente porque esta es la misma área en la que los indios Hopi afirmaron que el pueblo hormiga los llevó bajo tierra cuando el mundo se incendió. En el folclore nativo americano, Hopi, el pueblo hormiga era una raza de seres muy inteligentes que salvaron a los Hopi de la aniquilación no una, sino dos veces. En dos ocasiones, el pueblo hormiga llevó a los Hopi a su reino subterráneo secreto para protegerlos de la devastación. La última vez fue al final de la Edad de Hielo, cuando una inundación global tal vez sumergió al mundo en una oscuridad aguosa. Esta fue la misma gran inundación sobre la que puedes leer en la Biblia, la misma que experimentaron Noé y su familia. En el antiguo idioma Hopi, el pueblo hormiga se llamaba Hormiganaki. Si eso suena un poco familiar, es porque Ant-Naki se pronuncia casi exactamente como Anunnaki, que eran los dioses de la antigua Mesopotamia. Esta es mucha información para digerir, pero el punto importante a recordar es que el grupo indígena Hopi estaba al tanto de seres del cielo a los que llamaron An-Naki. Y al otro lado del mundo, hace 7000 años, los sumerios adoraban a un grupo de seres del cielo a los que llamaron los Anunnaki. Las huellas en Nuevo México son pruebas de humanos en la región mucho antes de cualquier sociedad documentada. Claramente, algo misterioso estaba sucediendo aquí. ¿Qué opinas? ¿Tienen algo en común los Hopi y los sumerios? ¿O es solo una coincidencia? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Suscríbete para unirte a la familia de ¿Lo puedes creer? Número 9. Visitantes Antiguos. Cuando Rumania todavía estaba gobernada por comunistas en 1973, se descubrió una misteriosa pieza de metal. La pieza de metal se parece a un trozo de aluminio hecho a mano. Se asemeja a cualquier cosa que puedas encontrar en el vertedero. Pero ahora, los científicos aparentemente han probado el metal y han hecho un hallazgo impactante. Descubrieron que el 90% es aluminio y se fabricó hace 250.000 años. Los resultados iniciales, según informes de noticias internacionales, fueron confirmados por un laboratorio en Suiza. Obviamente, esto presenta algunos problemas importantes para la historia humana. El aluminio metálico no fue producido por humanos hasta hace 200 años. Pero si ese fuera realmente el caso, ¿cómo en el mundo podría haberse hecho una pieza de metal maquinado al mismo tiempo que los científicos dicen que el Homo sapiens acababa de evolucionar de los simios primitivos parecidos al hombre? Simplemente no tiene sentido y no hay una explicación lógica para ello. Algunos dicen que no fueron las personas las que hicieron el trozo de metal, sino los extraterrestres. Los expertos cuestionan la teoría alienígena, pero eso no ha impedido que los cazadores de ovnis afirmen que el artefacto fue traído del espacio exterior. Puede que se haya caído de una nave espacial, pero nadie sabe realmente la verdad. El historiador local, Mihai Wittenberger, lo refuta todo y dice que el objeto no es más que un pedazo de chatarra de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Afirma que es un tren de aterrizaje del avión alemán Messerschmitt ME 262. Nigel Watson, autor de un libro de investigación sobre ovnis, dice que es más probable que el objeto sean los restos de un satélite. En cuanto a su descubrimiento, fueron los constructores que trabajaban cerca de la ciudad humana de Ayud quienes encontraron la pieza de metal a 10 metros bajo tierra. Pero si era una pieza de un avión, ¿cómo llegó hasta allí? Incluso si fuera un satélite, ¿cómo habría sido enterrado a 10 metros de profundidad en la tierra? Los hombres que descubrieron el artefacto pensaron que era un fósil debido a la ubicación en la que fue descubierto. Y lo que es aún más misterioso es que el artefacto se encontró junto a unos huesos de un mamífero prehistórico que se extinguió hace 10.000 años. Los huesos de los animales se encontraron tirados encima de la pieza de metal. El trozo de aluminio es actualmente un tema candente de debate. Nadie tiene las respuestas, pero todos tienen una teoría. ¿Cuál es tu teoría? Házmelo saber en los comentarios. Número 8. El Dios Pitón. La ceremonia ritual más antigua del mundo data de hace 70.000 años. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una ceremonia que tiene el doble de antigüedad que cualquier otro ritual que se haya descubierto. Se encontró evidencia de ello en una pequeña cueva en Botsuana. Los humanos se reunieron aquí en un momento en el que los neandertales todavía estaban vivos e hicieron un sacrificio inquietante. Los investigadores encontraron ofrendas rituales dadas a lo que pudo haber sido un Dios Pitón adorado por los primitivos habitantes de las cavernas. Hasta ahora, los estudiosos se han mantenido firmes en la creencia de que los primeros rituales se llevaron a cabo hace unos 40.000 años en Europa. Fue el comienzo del paganismo con humanos adorando cosas como el sol y el viento, así como una gran cantidad de animales. Pero ese no parece ser el caso aquí, y la profesora asociada, Jaila Coulson de la Universidad de Oslo, ha demostrado sin lugar a dudas que los rituales son mucho más antiguos. Jaila y su equipo estaban estudiando el origen del antiguo pueblo Zan de África cuando se hizo el descubrimiento. Los Zan solían vivir en la aislada área del noroeste de Botsuana llamada Ngamila. Jaila estaba buscando entre las colinas evidencias de su civilización cuando encontró algo mucho más antiguo. En un área llamada Sodilo Hills, donde hay más de 3.500 pinturas rupestres, los restos del ritual fueron descubiertos en la oscuridad de una caverna. Los Zan, incluso hoy, adoran al dios Pitón. Creen que la Pitón estuvo detrás de toda la creación, y según ellos, los humanos descendieron del lomo de la gran Pitón que creó las montañas mientras daba la vuelta al mundo en busca de agua. Dentro de la cueva había una roca misteriosa que se asemejaba a la cabeza de una pitón tallada. Los humanos antiguos pueden haber tallado la piedra para que parezca una serpiente o haber encontrado una piedra que se parecía a una serpiente. De cualquier manera, la usaron como un ídolo y le dieron ofrendas a la serpiente. Número 7. La Piedra Negra. Cinco veces al día, todos los días, los musulmanes de todo el planeta se detienen para mirar hacia la Meca y orar. La Meca es importante porque se cree que es donde nació el profeta Mahoma. La Meca es el mayor lugar de peregrinaje de la religión islámica. Pero cuando llegan los seguidores, no miran a la Meca. Se enfrentan a un edificio de forma cúbica conocido como Kaaba. Es una mezquita que parece un cuadrado negro gigante. Esta es la estructura ante la que los musulmanes se arrodillan mientras rezan en el enorme espacio que la rodea. Pero lo que muchas de las personas que oran no se dan cuenta es que una de las piedras angulares del edificio sagrado puede haber venido del espacio exterior. Se llama la Piedra Negra y su historia está envuelta en secreto. Puedes ver fácilmente la piedra en la esquina del edificio y a simple vista parece un ladrillo negro. Pero muchos creen que se trata de un meteorito con poderes sobrenaturales. La Meca se encuentra en Arabia Saudita y es visitada por aproximadamente 2 millones de musulmanes cada año para la peregrinación del Hajj. El edificio en forma de cubo en el centro de la Meca es la mezquita más sagrada del Islam. La parte superior está cubierta con una tela de seda negra llamada kizwa y está decorada con escritura bordada en oro. El suelo es de mármol y en la esquina está la Piedra Negra, situada a 1.5 metros del suelo. Los musulmanes creen que el profeta Mahoma besó la piedra. La mezquita es importante, de eso no hay duda, y la piedra es el verdadero atractivo. Pero, ¿de dónde vino realmente la piedra? En la tradición musulmana originalmente era blanca, solo se volvió negra cuando absorbió todos los pecados de la humanidad. El profeta Mahoma colocó la piedra en el muro de la Kaaba en el año 605. Los musulmanes también creen que la piedra vino del cielo, derribada por el mismo arcángel Gabriel. Debido a su estado sagrado, nunca se han realizado pruebas científicas sobre ella. La sociedad occidental se enteró por primera vez de la piedra gracias al viajero suizo Johann Ludwig Burckhardt, cuando visitó la Meca en 1814. Desafortunadamente, no hay forma posible de saber si la piedra es un meteorito, un trozo de basalto o un artefacto alienígena. Está construida en el edificio más sagrado en el corazón del Islam, y probablemente nunca se irá. Pero hay algunos eruditos que piensan que la piedra cayó del cielo como un meteorito y fue adorada por los árabes cuando aún eran paganos. Número 6. Basura del siglo XX. En febrero de 1961, Wallace Lane y dos de sus amigos estaban buscando geodas en Olancha, California. Y una de las geodas que encontraron contenía algo bastante extraño. Dentro de una roca, Wallace y sus amigos encontraron un cilindro y una pequeña pieza de metal brillante en el centro. Parecía una bujía, pero estaba dentro de un nódulo mineral que databa de 500 millones de años. Y dado que fue descubierto en la década de 1960, fue fácil etiquetar el artefacto como una pieza de tecnología antigua de una raza desconocida. El objeto misterioso se hizo conocido como el Artefacto Kozo, pero nadie lo tomó en serio. Los pseudocientíficos escribieron historias sobre el artefacto alegando que era un pedazo de basura de una civilización que evolucionó mucho antes que la humanidad. Pero luego vino el progreso científico. Desafortunadamente para entonces, el artefacto ya no estaba y lo único que quedaba eran imágenes y diagramas. En 1999, el artefacto fue estudiado por un grupo de científicos que concluyeron que se trataba de una bujía de la década de 1920. Los científicos incluso fueron a visitar a los coleccionistas de bujías, quienes confirmaron sus sospechas. Era una simple bujía cuyos componentes metálicos se habían oxidado. Aunque el caso se cerró en 1999, el Artefacto Kozo continúa atrayendo la atención hoy. Muchos aún insisten en que el artefacto data de antes de la era de los dinosaurios, cuando un grupo desconocido de seres parecidos a los humanos gobernaba la Tierra. Número 5. Los hombres lagarto de Ubayt. El período Ubayt comenzó en la antigua Mesopotamia hace unos 7.500 años. La civilización puede haber comenzado un poco antes, pero la evidencia de eso está oscurecida por miles de años de arenas movedizas en el desierto iraquí. Los primeros humanos se reunieron en la ciudad de Eridu, y desde aquí su cultura se extendió por Irak hasta el Golfo Pérsico. Los seres humanos comenzaron a crear cerámica y hubo un gran impulso para la urbanización. La mayoría de la gente vivía en casas de adobe, pero también había templos y palacios. La estructura social de la humanidad, tal como la conocemos hoy, comenzó en el período Ubayt. La cultura Ubayt no debe considerarse como una civilización de pleno derecho. Gran parte de Mesopotamia compartía la misma cultura, incluidos los sumerios. La gente de Ubayt también eran técnicamente sumerios, pero al principio no tenían todos los grandes avances que vinieron después. No había palabra escrita hace 7.500 años, y por esa razón los científicos no saben mucho sobre el sistema de creencias de los primeros pobladores de Mesopotamia. Lo que los científicos tienen son algunos artefactos extraños de monstruos reptilianos. Toda la broma sobre los reptilianos que gobernaron el mundo proviene de algo que se basa en la realidad. Los arqueólogos han encontrado pequeñas estatuas y figuras de piedra de hombres lagarto del período Ubayt. Ni un solo erudito puede decir con certeza definitiva que representan las estatuas de reptiles. ¿Fueron estos ídolos de serpientes adorados como dioses? ¿Eran las representaciones reales de los dioses Anunnaki que luego fueron adorados por los sumerios? ¿Fueron estos extraterrestres con forma de lagarto quienes dieron a los humanos de Mesopotamia el conocimiento que necesitaban para comenzar la civilización? Todas estas son preguntas que todos quieren que se respondan. ¿Qué crees que representan realmente las estatuas de lagartos? Cuéntanos en los comentarios y mientras lo haces, suscríbete. Número 4. Artefactos de la serpiente emplumada. Alrededor de 5.500 años después de las estatuas de lagartos del período Ubayt, una civilización misteriosa en México enterró estatuas de su propio dios serpiente debajo de una pirámide. En la legendaria ciudad de Teotihuacán, que fue construida por un pueblo desconocido, se encuentra la pirámide de la serpiente emplumada. Es el punto focal de la ciudad antigua, una estructura megalítica donde se realizaban rituales comunitarios hace 2.000 años. En tiempos recientes, los arqueólogos mexicanos han estado ocupados excavando más de 100.000 artefactos debajo de la pirámide. Los objetos son en su mayoría cerámicas, piezas de metal y piezas de joyería. Pero también hay estatuas finamente talladas. Estas estatuas pueden haber sido presentadas como ofrendas a un dios serpiente. El pasadizo debajo de la pirámide está a unos 12.2 metros bajo tierra. Los sacerdotes una vez caminaron por este corredor con antorchas encendidas, tal vez mientras estaban drogados con ciertas sustancias. Es posible que haya sido diseñado como un lugar para ponerse en contacto con los dioses. Esto generalmente se hacía tomando alucinógenos y luego bajando a la oscuridad. Pero la verdad real es un gran misterio. Los expertos no saben quién construyó Teotihuacán ni a dónde fueron los habitantes de la ciudad. Los eruditos también están desconcertados por su obsesión con la serpiente emplumada. Realmente te hace preguntarte si los hombres lagarto de Mesopotamia de alguna manera tuvieron influencia sobre la gente de Mesoamérica miles de años después. ¿Y podría la serpiente emplumada también haber estado conectada con el pueblo hormiga de los Hopi? ¿Todas son coincidencias? ¿O hay algo más en la historia? Número 3. Atrapado en la piedra y el carbón. La Asociación Mundial del Carbón dice que la formación de carbón comenzó hace entre 360 y 290 millones de años. Estos números dejan bastante claro que sería imposible descubrir un artefacto humano incrustado dentro de una beta de carbón. Pero eso es exactamente lo que sucedió el 11 de junio de 1891. Ese fue el día que The Morrison Bill Times publicó un informe sobre una pequeña cadena de oro encontrada dentro de un montón de carbón en una mina en el sur de Illinois. La señora SW Culp estaba rompiendo un trozo de carbón para ponerlo en el cubo cuando encontró 25.4 centímetros de cadena de oro clavada en el carbón como un juguete dentro de un huevo de chocolate. La cadena era de una calidad fantástica y obviamente era una antigüedad. Al principio la señora Culp pensó que la cadena se había caído en el contenedor de carbón, pero luego descubrió que todavía estaba unida a la roca. Tuvo que arrancarla del bulto mismo. Nunca se explicó la existencia del collar en la mina de carbón. Se convirtió en uno de los muchos artefactos que los científicos no han podido entender. Como grupo estas reliquias misteriosas se llaman Uparts o artefactos fuera de lugar. En 1912 en Oklahoma se encontró una olla de hierro incrustada en un gran trozo de carbón y ahora está actualmente en exhibición en el Museo de Evidencia de la Creación en Texas. La olla de hierro posiblemente se cayó de un gran trozo de carbón que se abrió con un mazo. El hecho fue presenciado por dos personas que vieron caer la olla de la piedra con sus propios ojos. La campana de latón fue encontrada en 1944 por Newton Richard Anderson. En su casa en Buckhannon, Virginia Occidental, Newton, de 10 años, estaba llenando el horno. Pero de repente un trozo de carbón en su pala cayó y golpeó el suelo antes de partirse en dos. De una de las mitades rotas sobresalía una gloriosa campana de bronce. El carbón del que provino la campana tenía 300 millones de años. Newton Anderson incluso completó una prueba de polígrafo en 2007 para agregar algo de credibilidad a su historia. Los arqueólogos generalmente se ríen de los UBARTS y los descartan como engaños o coincidencias. No ayuda que muchos de los objetos parezcan ser de principios del siglo XX, casi al mismo tiempo que fueron descubiertos dentro de trozos de carbón. Número 2. Las sandalias sagradas. Si Jesucristo fue un hombre real, ha sido un tema muy debatido durante 2000 años. En los primeros días del cristianismo, muchas ramas de la religión discutían sobre quién era Jesús. Algunos creían que era un hombre escogido por Dios para ser profeta. Otros creían que él era la encarnación física del mismo Dios. Pero la mayoría de la gente pensó que él era el hijo literal de Dios, la propia carne y sangre de Dios. Sin embargo, en el siglo XXI, más personas que nunca creen que Cristo nunca existió. ¿Pero qué prueba hay de que Jesucristo nació? Además de las escrituras, hay reliquias sagradas repartidas por todo el mundo. Docenas de objetos que supuestamente pertenecieron a Cristo se pueden encontrar en exhibición, en museos internacionales, como fragmentos de madera de la cruz en la que Cristo fue crucificado, su corona de espinas e incluso sus sandalias. En la abadía de Prum, en Alemania, hay algunos retazos de tela que se dice que son todo lo que queda de las sandalias de Jesucristo. Las sandalias de Cristo fueron una de las reliquias más veneradas de la Edad Media. Las sandalias fueron entregadas a la abadía por Pipino el Breve durante el periodo carolingio en el siglo VIII. Pipino las recibió del papa Esteban II como regalo. Pipino, que fue rey de los francos desde el 751 hasta el 768, se reunió con el papa en la fiesta que conmemora la visita de los reyes magos al niño Jesús. Y después de que se conocieron, el papa pensó que honraría al rey con las sandalias reales que usó Jesús. Como la mayoría de los objetos sagrados, las sandalias no son objeto de escrutinio científico. Se exhiben en un estuche especial y nunca se manipulan. No hay evidencia científica de que Jesús usara las sandalias, y nadie sabe dónde en realidad las consiguió el papa Esteban II. De hecho, las sandalias están allí, y los peregrinos a la abadía creen que una vez llevaron a Jesús a través de las tierras de Israel. Número 1. Las figuras de Acámbaro. En el pequeño pueblo mexicano de Acámbaro, se encontró una colección de pequeñas figuras de cerámica en julio de 1944. No fueron descubiertas por un lugareño, sino por un inmigrante alemán llamado Waldemar Kulsrud. El hombre huyó de su tierra natal justo al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando las cosas dejaron de ir bien para Alemania. Y aunque no es oficial, lo más probable es que fuera un nazi que buscaba refugio en América Latina. Waldemar abrió una ferretería y vivió en la oscuridad en las zonas rurales de México. Y mientras el alemán montaba su caballo en el campo un día, encontró un artefacto misterioso. Luego, durante los siguientes 7 años, él y sus asistentes encontraron 32.000 más. La mayoría de ellos fueron descubiertos cerca de El Toro y la montaña Chivo. Lo que encontraron fueron figuritas y son completamente extrañas. Algunas de ellas se ven perfectamente normales, como cualquier cosa que esperarías encontrar enterrada durante miles de años. Otras se parecen a humanos y humanoides antropomórficos, pero muchas de ellas son inexplicables. Algunas de las figuras parecen haber sido hechas a mano en una clase de moldeado de arcilla de jardín de infantes. Parecen la interpretación infantil de dinosaurios, monstruos, bestias voladoras e incluso naves extraterrestres. Las figuras representan todo tipo de monstruosidad extraña que puedas imaginar. Las figurillas también pueden haberse inspirado en una gran variedad de culturas, ya que parecen representar a personas de todo el mundo. Hay estatuas obvias de los antiguos egipcios, sumerios y tribus europeas. La colección también está llena de figurillas que no deberían haberse encontrado en México. Muchas de ellas deberían haber sido descubiertas en África o el Medio Oriente. Además, muchas de las figuritas se parecen exactamente a los dinosaurios. Una parece idéntica a un estegosaurio y otra se parece a un saurópodo, pero si fueron creadas por humanos. ¿Cómo podrían haber sabido cómo eran los dinosaurios? La datación original de los artefactos los ubicaba alrededor del 2500 a.C. Sin embargo, esa fecha ha sido muy cuestionada. Pruebas posteriores demostraron que las figurillas se hicieron en un horno moderno en la década de 1930. Las figurillas, como tantos artefactos que son inexplicables, fueron etiquetadas como falsificaciones. El Museo Waldemar Hulsrud todavía está abierto y puedes ver estas figurillas por ti mismo en tu próximo viaje a México. Gracias por ver el video. ¿Crees que los humanos alguna vez vivieron junto a los dinosaurios? Haznos saber lo que piensas en los comentarios a continuación. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo. Adiós.